¿Eres de los que dicen que los jóvenes no sabemos lo que queremos? Pues mira esto. Yo voy a diseñar una red subterránea de alta velocidad y tú viajarás en ella. ¿Y tú? ¿Sabes lo que quieres? Entonces ven a la UAX. Prepárate para caerte algunas veces, sí, pero para levantarte siempre. Porque aquí van a estar a tu lado en todo momento. Aquí pondrán a tu disposición todos los medios para que consigas lo que te propongas, tanto si vienes al campus como si estudias online. Universidad Alfonso X el Sabio. Protagoniza el cambio. ¡Gracias!